Estamos en Tolosa, en el Mercado del Tinglado. Se puede observar que hay un gran ambiente en el pueblo. He pasado ya por el Ayuntamiento y la Iglesia de Santa María. Estamos junto al río, el río Oria, toda la tarde. Aquí se ve un poquito mejor. Bueno, como digo, tremendo el ambiente en todos los pueblos, en todas las ciudades de aquí de Guipúzcoa. Estamos en pleno Tolosa, casco antiguo. Esta ya es la parte nueva, la que se ve aquí en el vídeo. Ahí al fondo vemos la gran sierra. No sé si ya será Izcorri, no creo que sea todavía. Queda bastante para llegar al almacenaje de Izcorri. Llegaremos mañana pues hacia mediodía o primera hora de la tarde. Bueno, vamos a salir de Tolosa por la puerta de Castilla. Que no es más que este arco de aquí, del resto de la antigua muralla que rodeaba la ciudad. Estos dos tiempos eran incluso capital de Guipúzcoa durante unos años. En lugar de serlo San Sebastián. Aquí tenemos el arco de Castilla. No es que todavía vamos a llegar a Castilla, ni mucho menos. Quedan mucho, mucho Oscar y todavía.